Voy a poner un vídeo, una clase magistral que se llama el funambulista, que trabaja... El funambulista es un ejercicio que yo he hecho con algunos de vosotros y de vosotras, que es lo de la cuerda imaginaria, atravesar la cuerda imaginaria. Yo lo he tomado del maestro. Os voy a poner un poco, porque quería un momento en los que él habla. Y luego vamos comentando. A ver si consigo encajarlo bien ahí. Lo podéis leer. Sí. Vale, vale, aquí me sale a mí al revés. Vale, a vosotros lo podéis leer. Perfecto. Everything at once. If the body isn't completely alive, it's really like a cat, completely alive, the soles or the feet, which aren't normally as alive in this part of the body, forget in no time what they're trying to do on a tightrope. That gets forgotten. The other thing is that alertness, that sense of time, which has to be there, so that something is renewed itself, and that demands what belongs to an actor. The difference between an actor and a non-actor is in every other way there are human beings. But the particular gift of an actor is a certain link between the pure imagination and the body itself. ¿Alguien le suena a este actor? No, bien. Me ve muy mal. Es que se ve un poco borrosillo. Vale, ahora lo dejo. A ver si lo reconocéis. ¿No, Hank? ¿Qué pide? 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 ¿Lo veis? Es el actor de Cámara Café, uno que hace como de una serie de televisión, Cámara Café. Sí. Ajá, sí. Sí, sí. Pues mirad con quién está trabajando. Ah, sí. El Bernardo. Sí. Sí. El novio de la caña. El novio de la caña. Sí. El novio de la caña. So just come into the middle now. Come into the middle and kneel down. Just kneel there. Now imagine that you're genuinely kneeling on the rope. It can't be completely static. It's not, I mean, it's not a matter of showing this with your hands, but of feeling the reactance of your body, because it's in the legs, in the balance. You're on a rope. So what does that do? I mean, without it being even in danger, there is a natural, movement. It wasn't, yeah. It's something that, it's like the feeling of the feet. There is now the nature of the rope, which says you have to do a turn or a jump. The reality of the rope is the basis. Okay. Can't see. ¿Qué os parece lo que os cuenta este señor? Pues que es interesante porque tienes que tener un control como de tu cuerpo para poder actuar, ¿no? Sí, sí, sí. Él le dice, le está diciendo eso, pero además dice César, es un actor que lo controla mucho, ¿no? Y se le nota a un tío que entra a la cuerda, pero él le está pidiendo que se comprometa con la cuerda y que juegue a este juego, que crea que está encima de la cuerda sin estarlo, pero que no hace falta que lo haga con este control. Le está pidiendo esa unión, ¿no? De esa verdad entre ejercicio y actor. Os voy a poner un momento maravilloso. Este es Yoshio Ida, es el actor japonés que os decía. ¿En qué os parece lo que tú lo haces? Tiene tanto tiempo. No, 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 está bien. OK. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué no se ve? ¡Que no se ve! ¡No vemos al actor! ¿Qué ha pasado? ¡No vemos al actor! ¡Ahora sí! No, Josie, this is nothing that everybody must get rid of. But if you are doing the tightrope, perhaps if it was true, and we were doing it today for the first time, everybody would be afraid. But as you are making something from the imagination, you can have absolute confidence, as long as you put your feet to a saying, you feel with your feet where it is, that there is no reason for you to come as a first beginner. No. Otherwise, you couldn't go into doing Mozart on a tightrope. Have you seen that the first actor was someone with a control, something that was more in his head? And this second actor, have you seen that there is a great emotional part that he is transmitting. He has seen. How? He has seen. He has seen. He has seen. He has seen, it is now, here. He has seen. He has seen us. He has seen the second actor. He has seen the second actor. No se ha visto la cuerda floja. No quiere pasar. Ahora. No se ve. ¿Qué? A ver, lo que pasa es que tenéis que manteneros en silencio porque cuando hacéis ruido, la imagen va a la persona que está emitiendo sonido. Os tenéis que poner en multipantalla para que no pase eso. Ahora sí. ¿Vale? Venga, suelto para que lo podáis ver. Fijar el vídeo. Ahora sí. No, no, no. Just the last time for this to be real, once again. It's not an unhappy thing to do. ¿Veis? Le dice, le dice. No tiene que ser triste. No me interpretes la tristeza. Interprétamelo de verdad ¿Qué es la definición de su trabajo? Estar aquí ahora de verdad Vamos a hacer una ficción Pero que sea de verdad La música Es la música De algo abierto Y feliz Si es un malo magician Que está no feliz De hacerlo ahora Esto es la concreción De su trabajo No representes la felicidad Sé feliz ¿Veis la diferencia? Y eso es lo difícil Conseguir esa sencillez Estar en escena sintiéndote feliz No me representes que eres feliz No me engañes No te engañes No engañes al público Si tú eres feliz El público verá felicidad Yo trabajo mucho Como Peter Brook O intento ofrecer de él Con esa sencillez ¿Qué es? Y esa verdad ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es difícil? Sí Pero Dime Pero si O sea, no siempre se puede estar feliz O O sea, no siempre se puede trabajar así Dependiendo de lo que te pida el personaje Claro, en la historia Si la obra tienes que estar enfadado Él no quiere que me hagas de enfadada Quiere que estés enfadada Y ya se buscará ese enfado en ti ¿Cuál es tu enfado? No existe un enfado Un enfado estándar Sí que Sí que En la comedia del arte Jugábamos a lo contrario Los clichés Buscar El cliché del personaje Para El enfado Para que todo el mundo entienda el enfado No es el enfado del actor o la actriz Sino el enfado ¿No? ¿Cómo hacemos que se espera? Pues tenemos esta cosa de mirar el reloj ¿No? ¿Qué es eso? Pero es No todo el mundo espera Sí, eso es el cliché O es la manera de entender la espera Pero él quiere que esperes Y que encuentres Tu manera verdadera de esperar ¿Y cuál es? Habría que investigarlo ¿No? Y ir probando Vale, voy a aprovechar el parón Y os voy a poner Un vídeo De Hamlet Os lo preparo A ver 37, 38 Pues he preparado hasta los cortes Es que eres un maestro 37, 36 Venga Y intentad ir viendo De lo que hemos hablado De esa fragilidad De esa sencillez De esa verdad De ese espacio De ese espacio vacío Metafórico Y real Veréis que en sus escenografías Hay poco Aunque hay una trampa Luego os la cuento A ver si sabéis Que este no es esta ¿No has sabido hacer eso? ¿No has sabido hacer eso esto? Sí, sí ¿No has sabido hacer eso esto? Pero veo No, no, no ¿No has sabido? Ángeles Luego lo vemos Un segundo, ángeles Es que si no se va la pantalla Perdón Noé 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 El subtítulo No queda completo ¿Ves a ver? Voy No, no queda completo Ay 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 bordery, or he sleeps. Prithi, say on. Come, come to Hecuba. Say on. ¿Veis esta imagen con este sonido? Esto nos lleva a lo del teatro sagrado, ¿no? Una especie de... Esto es Hamlet, es la obra de Shakespeare. El actor negro es Hamlet, el padre de Ofelia. Entonces, para que podáis ver, está con fuego de verdad y un espacio ciertamente vacío con alfombras y rojo, ¿no? El silencio. El leleu, el leleu, upo maus, papiros, cai, freno, plegeis, mani altharpus, oistrodardis, feriei mapros. ¿Vale? Y ahora os pongo otro trocito, que este es muy bonito y seguro que sabéis cuál es. El silencio. ser o no ser es la pregunta esa es la pregunta es que es nobler en la mente de sufrir las llaves y arras de una hermosa fortuna o tomar armas contra la sea de problemas y, por lo que opone de ellos de ellos de morir de morir de dormir de dormir no más y por la dormir de decir que terminamos las hermosas y las mil naturales que la sangre es hereto es de consumación devoutly to be wished to die to sleep to sleep perchance to dream oh, ay there's the rub for in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause be or not to be bueno this is a question ¿qué os está pareciendo? podéis decirme lo que queráis ¿eh? bueno como decía Peter Brook ¿no? con reflexión y creatividad el japonés tiene una expresión tremenda ¿eh? mhm madre mía ¿es el mismo actor que el de acuerdo? sí es que se parecía bastante como los chinos todos se parecen japonés 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 no chino el actor que hace de Hamlet ¿quién es? no me sé el nombre no lo sé ese no es tan conocido o yo por lo menos no lo conozco ah vale a ver y ahora os voy a poner un trocito de una peli que creo que hemos visto en algún momento pero ahora que tenemos más información sobre Peter Brook esto es una película ¿eh? basado en una obra de teatro Marat Sade de Peter Weiss dirigida por Peter Brook era una obra que quisimos hacer una vez que al final no lo decimos es que tú empiezas a hablar y el resto fue reemplazado por desgrado ¿qué controla el mercado? ¿qué lo sacó el granario? ¿qué lo sacó el loot de los palaces? ¿qué lo sacó en los estados que se dividen entre los pobres? ¿qué nos mantiene prisión? ¿qué lo sacó en? todos los normales y queremos nuestra libertad ¡la libertad! ¡la libertad! ¡la libertad! ¡la libertad! ¡la libertad! ¡la libertad! ¿qué es lo sacó? It appears I must act of the voice of reason What's going to happen when right at the start of the play the patients are so disturbed Please keep your production under control Times have changed Times are different And these days we should take an objective y por último os pongo un vídeo, pero aún no habremos acabado, de Yoshi o Ida, pero... ¿Qué obra era esa? ¿Qué es que me ha sonado el teléfono? ¿Qué obra era esa? Marat Sade, de Peter Weiss, pero es una película, pero bueno, basada en una obra de teatro. A ver, Yoshi o Ida, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo la podéis deletrear? Perdona. Marat, como suena, M-A... Marat Sade. Marat Sade. Con una rayita separándolo. Marat Sade. Vale, y esto es un documental, que no os lo voy a... es un trocito, pero que habla de Yoshi o Ida, porque quería que vierais un poquito de esa influencia oriental, ¿no? ¿Qué es el teatro? No, kabuki... Bueno, hay diferentes estilos de teatro oriental. No estoy seguro 100%, pero creo que este es Yoshi o Ida, el actor que hemos visto antes, pero no estoy seguro de eso. Marat Sade, de Peter Weiss, pero no estoy seguro de eso. Marat Sade, de Peter Weiss, pero no estoy seguro de eso. Marat Sade. Set far back in the mists of time, our story is based on Book 1 of the Kojiki, Record of Ancient Things, completed in 712 AD and relating the origins of the Japanese nation. This particular myth tells of an eight-headed serpent that terrorized the land, demanding the regular sacrifice of a beautiful young girl. The victim here is Princess Inada. They are inspired, they learn a lot, they absorb them and carry them to their land. I'll put another very spectacular thing. There it is. Precision. 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 Mirad, estas líneas de aquí es lo mismo, pero para porque el público es circular, para que si queréis ver cómo se mueven Vale, y ya por último un trocin de vídeo del jefe Yoshio Vida Gracias 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 Sí Vale Gracias 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 De las flores de barcelona ¿Vale? escénica Gracias 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 Y dijeron en estos espacios en estos espacios generas un gran clima porque el propio teatro ya te está dando un marco ¿no? no es un lugar podríamos decir sin emoción sino que ya tiene una gran carga poética como veis como veis pues han dejado aquí las alfombras en el suelo y el fondo parece una gasa o podría ser la propia pared ¿Conocéis este sitio? Sí Sí ¿Qué sitio eres? No lo veo ¿Es un teatro real? no sé Este es el teatro de la comedia Ah antes de que lo remodelaran ¿Vale? Y a él ya actuó allí pero fijaros a que sitios se puede llevar a esto es un escenario son unas ruinas y de repente utiliza o esta entrada o esta pared y aquí coloca las gradas y claro tienes todo este marco claro imaginaros esto es forma parte de este rito del que os hablaba estar allí ya forma parte de yo formo parte de la escenografía no soy un espectador al que le apaga la luz aunque yo no actúe pero estoy ahí con ellos empapándome de ese frío de ese ambiente de esa luz ¿Veis? aquí este no sé cuál es esto debe ser otro país pero mirad qué paredes hay aquí de ladrillo y esta pared que está medio derruida o la han picado bueno aquí esto lo quitaban estas ruinas las quitaban esos escombros y ahí pondrían las gradas me imagino pero quiero que veáis la estética ¿no? creo que veáis que él trabaja con lo que él dice un espacio vacío pero poéticamente muy lleno ¿no? aquí esto es fuego de verdad que habrían echado gasolina o algún tipo de líquido inflamable y estaban podrían ser las tres brujas de Macbeth no lo sé ¿Veis? mirad que esto creo que este es el teatro donde ellos ensayan en en París que era un antiguo teatro de cabaret la comedia no no Buffon Buffon de Nord no sé cómo se pronuncia Buffon de Nord y aquí veis ¿no? como que de repente va a estos lugares que ya están abandonados los deja para que no se caigan toda la parte técnica la coloca ¿no? claro la iluminación es muy importante en él y sus escenógrafos no os he hablado de ellos pero se rodeó de un escenógrafo muy bueno que se llamaba aquí se llama Andrew Todd y Jean Gouillacat Jean Gouillacat bueno aquí podéis ver ¿no? imaginaros tener este escenario todo tierra con esta pared bueno esto es maravilloso por último fijaros ¿veis? esto negrito de aquí arriba son las gradas esto es el escenario y aquí abajo lo podemos ver en blanco y negro esto deben ser unas canteras ¿pero ahí en Francia? no me suena la cantera de Cayet antes de la representación Cayet no sé dónde es bueno pues nada nos quedan unos minutillos poquitos para que me gustaría que 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 así abote pronto como como os vaya viniendo me digáis que veis de comedia del arte en Peter Brook o no o con Bertolt intentar si veis alguna relación algún nexo entre estos tres géneros teatrales que hemos visto comedia Bertolt Brecht Peter Brook hombre eran unos avanzados como se dice que estaban avanzados a su época no se conformaban con el típico teatro común ellos querían ir a hacer más cosas diferentes investigación más originales más pero no buscan ser originales ellos quieren investigar porque sobre todo para ellos lo importante es llegar al espectador y transmitir algo en Brecht él quiere que el público quiere mover a la masa no? eh Birbruck quiere que haya verdad y cree que con esa sencillez y esa ese minimalismo podemos llegar al espectador os acordáis de de Brecht las escenografías que había que aunque eran irreales había unas escenografías recargadas o el carro aquel que vimos no? antes de tres siglos antes tenemos la comedia del arte una tarima y la esencia humana no? el avaro los enamorados no se que que más que más por ahí podéis hilar que veáis o que os sorprenda o que os contradiga digo hostia pues esto no me encaja también me sirve eso yo pienso que se inspira Peter Peter se inspira en Brecht en el teatro experimental es decir pienso que realmente coge lo que tiene de experimentar el teatro en Brecht y lo hace suyo y lo que los dos son investigadores y aunque lo toman vías distintas porque Brecht no quería mover la emoción del espectador ¿no? el distanciamiento para que reflexionemos Peter Brook no va en esa línea pero si va en una investigación que para él es condensativa ¿no? es reducir a lo mínimo para llegar de una manera más directa que eso es lo mismo que quiere hacer Brecht quiere quitar la emoción para llegar al espectador ¿no? son caminos distintos estéticas completamente distintas ¿tú no te viste un poco valiente con nosotros cuando dijiste de montar Madad Sal? nunca lo sabremos Leonor ¿qué ibas a decir? yo quería decir que quizá lo que yo veo en los tres modelos es que es muy importante el espectador o sea el espectador siempre es importante porque la obra se representa para un espectador pero aquí creo que en estos tres modelos lo interesante es que el espectador completa completa la obra es decir en los tres sobre todo en Brecht y en este necesitan al espectador para que termine de completar el significado de lo que ellos quieren transmitir pues bien como tú dices ¿no? a través de ese distanciamiento en el primero o a través de de esa verdad que quiere que sacar de sus personajes pero pero siempre impactando o sea que hay algo que tiene que impacta en el espectador de una manera más intelectual o más emocional pero es activo ¿no? no no solo es un un espectador pasivo que está ahí para pasárselo bien y disfrutar de un espectáculo y se va a su casa y ya está ¿no? sino que aquí hay una cosa muy interesante que dices que es que la figura del espectador es verdad que hemos perdido hemos perdido al espectador en el momento en el que le apagamos la luz y le dijimos no puedes hablar no puedes participar de esto de este rito de esta fiesta es verdad que lo hemos perdido y lo hemos dejado ahí y no queremos ni que hable ni que se levante ni que opine y eso la mayoría del tiempo ya os lo he dicho alguna vez la mayoría del tiempo teatral desde que el teatro existe el público ha formado ha estado vivo y ha opinado ha dicho se ha quejado ha tirado tomates ha hecho de todo y es verdad que esa figura del espectador la tienen muy presente de maneras distintas evidentemente yo creo que coinciden en que no tanto que entretener al público sino que el público se vaya pensando pensando en cosas unos en una cosa otros en otra no tanto entretener sino sino que sacar a la gente de decir ostras esto ostras si 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 claro hombre no es verdad que os voy a traer cosas que van en esa línea evidentemente son gente que quiere mover al espectador y lo hace de manera muy intensa no es un teatro burgués en el que se cuenta una historieta y nos reímos un rato y quizá puedo reflexionar algo es verdad que van a ser autores investigadores creadores que van en esa línea pero sí 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 como cuando hicimos lo de bodas de sangre con poco diálogo con la gente te acuerdas como decía como nos ha llegado madre mía estaban todos impactados diciendo esto que es claro fijaros mirad me viene muy bien esto que dices Lupe porque hemos hecho un espectáculo que podría ir más en lo poético como este de Lorca ¿no? en el que la gente que no eran público eran asistentes a una boda ¿no? participantes no hablaban pero estaban de pie se movían y les hablábamos ¿no? y entonces ellos se sintieron toda la parte poética que nosotros estuvimos trabajando en crear el clima las entradas las imágenes y luego hemos hecho otro teatro como podría ser la enferma imaginaria más de comedia ¿no? donde el público se siente se le cuenta una historia y se ríe ¿no? eso es lo que me interesa ¿no? con esto que veamos que hay muchas maneras de hacer teatro y no todo el teatro es igual ya no por la obra sino por la manera de trabajarlo la manera de hacerlo la puesta en escena bueno todo lo que vamos a ir viendo en estos vídeos ¿no? Sí un amigo mío que fue en una época actor profesional lo dejó porque se casó y no le daba para criar niñas eso pero hicieron no la casa de Bernarda Alba y la escenografía era una jaula y vestidos de presos entonces y lo hicieron muy minimalista tal pero es que el público se creía que eran presos de verdad entonces cuando se terminó ya la función y se dijo que todo aquello era mentira que eran actores una señora se empadó muchísimo y porque decía que ella se sentía parte de la sociedad que enterraba en guetos a los que habían hecho en vez de en vez de que sirviera para reconstruirlo para reinsertarlo ella se había sentido parte de eso que había llorado muchísimo y que tal y sí y no cambiaron ni una coma el público se sintió muy impactado de que todo fue este teatro dentro del teatro bueno ese es un objetivo del teatro mover el otro día hablamos y yo os preguntaba el teatro entretiene o hace pensar y es verdad que puede hacer las dos cosas eso es lo ideal que entretenga y que te haga pensar que te divierta pues es muy gracioso es muy gracioso lo que ha dicho esta Ana porque yo en otra compañía hicimos la casa de Bernarda Alba que me cuesta decirlo en una jaula éramos pájaros no eran presos éramos pájaros o sea cada personaje era un pájaro que estaba dentro una pájara encerrada ¿qué ibas a decir Ángeles? Perdona Noé ¿me puedo? un momento Sí, sí Ángeles, di Noé ¿tú no tienes muchas cosas de este hombre? Sí estás buscando siempre no sacas a la calle yo te digo muchas muchas pinceladas o llámale como quieras Sí, sí yo trabajo mucho desde como él desde esa investigación desde esa desde ese estar aquí ahora con quien sea Maite antes decía que qué hubiera pasado con Maratzade pues la hubiéramos hecho pero nunca hubiéramos no nos buscaría yo nunca hubiera buscado que os parecierais a ese vídeo o a Animalario que también la hicieron y les pude ver no yo hubiera hubiéramos intentado trabajar de la locura creíble y hubiéramos indagado sobre personajes que tienen un trastorno y el autor dentro de esos personajes intenta hablar de la revolución acabar con la burguesía bueno pero yo creo que primero teníamos que haber visto esto y después nos tenías que haber propuesto la obra bueno porque prepararnos un poco bueno todo en la vida va llegando a mira estas charlas que nunca hubiera pensado yo que lo hubiera hecho así nos va a servir para como coger una un empape de diferentes maneras de hacer teatro a lo largo de la historia no iremos adelante atrás en el tiempo iremos viendo y para que luego el momento en que os llegue un texto pues sepáis por dónde va o qué tiene el otro día José Luis dijo una cosa que dijo ah y para mí eso es muy importante dijo ah ahora entiendo por qué me hacías hacer esos saltos y no sé qué es verdad que vosotros y vosotras no os dedicáis a esto pero hace falta esa confianza en el director o directora que sea porque él ya tendrá tendrá el bagaje y a veces pues la vida ahora nos está enseñando os estoy pudiendo enseñar muchos vídeos que normalmente las clases no son para eso pues ahora se ha dado y seguramente que en estas no sé si serán ocho o nueve sesiones o diez no sé cuántas van a ser vais a tener como una visión muy amplia del teatro que es lo que yo he ido estudiando y decir pero claro es que este tío que tiene que ver con el teatro del físico por ejemplo la escuela francesa el que hemos visto de Jean-Louis Vagol pues es Tricicle Tricicle ha mamado de ahí Marcel Marceau que era el mimo por excelencia un montón de gente ha mamado pero nadie lo imita ya nadie hace mimo bueno sí que hay gente que hace mimo pero el mimo ya no está algo prioritario pero sí que hemos nos hemos quedado con cosas el clown tiene cosas del mimo esas miradas esas bueno todo está conectado con todo pues como la arquitectura estará conectada toda la pintura la música yo en el teatro intento hilar y decir claro es que todo para bien o por por asumar o para descartar siempre se va contaminando una cosa con otra bueno yo creo que has dicho dime José Luis sí has dicho al principio la idea de Peter Wilkes en dos frases condensaba su filosofía era los actores primero trabajan con el director para conformar las características de la obra pero luego con quien tienen que trabajar con el espectador entonces yo creo que eso es lo que define el cómo concibe él el teatro le voy a formar la personalidad del del personaje valga la redundancia cuando estés conmigo y te diré cuál es la filosofía de la obra pero tú luego te la vas a tener que transmitir la verdad que decíamos antes al espectador eso es un poco como decía Lupe el tema que tú nos hiciste hacer con bodas de sangre claro en realidad estuvimos trabajando sin espectadores y de repente estuvimos trabajando con espectadores y os adecuado tú a mí me dijiste ahora vete por allí a hablar con la gente y a invitarlos a bailar ¿te acuerdas? sí, sí, sí y eso yo creo que es un poco claro sí y eso es muy importante porque él como os decía Peter Brook es una investigación constante y eso que hay que decir que no hay el espectáculo no es cada día igual evidentemente pasan por los mismos puntos pero por ejemplo si la escena que va antes que me precede es comedia y de repente ese día el público por el motivo que sea ha reído mucho yo tengo que ser consciente de que esa risa es más intensa que otros días por lo que a lo mejor debo alargar el inicio y trabajar más el silencio durante para que el público se relaje ¿no? y eso es el estar vivo yo no quiero actores que sean robots que digan estos son tres segundos y entro no si tienes que esperar ocho porque ese día a ti te pide el cuerpo ocho tienes ocho segundos y esa libertad es muy importante y esa libertad creadora esa autosuficiencia creadora es muy importante y es lo que Peter Brook le pero claro se permiten estar ensayando con unas condiciones maravillosas con tiempo con medios ¿no? que es lo que bueno tú no te quedas atrás porque la última que hicimos de los cinco personajes que nos cambiábamos para arriba y para abajo entre que entreteníamos y la gente pensaba ¿qué están haciendo estos? porque no hablábamos o sea ahí hay una mezcla ¿eh? hay una mezcla de de Noe Noe Brook lo estáis haciendo lo estáis haciendo eso es lo bueno además me he acordado ahora Noe además el mérito tuyo es que lo haces sin nada o sea yo con las veces que he hecho contigo cosas llegaba a casa siempre enfadada diciendo ¿qué me está haciendo hacer este hombre? ¿eh? no o sea es que yo pero decía bueno hay que continuar y al final cuando ves el resultado es que yo no me lo creía totalmente de acuerdo no me lo creía pero además que con cuatro mondas o sea que me quito el sombrero y ahora empiezo a entender os agradezco mucho los comentarios no invento nada que yo simplemente sigo la investigación de otros y confío en ellas e intento adaptarme a quien tengo delante ¿no? y las circunstancias pero bueno ¿te acuerdas la la escena de matrimonio con Manuel? la sopa está fría la del asado de conejo sí del Carvalentine salió genial y yo vamos no las tenía todas conmigo no querías te resistías bueno pero también se trata de estuve resistiendo todo el tiempo bueno pero al final al final fue una podríamos decir una una lucha entre entre algo que a ti te descolocaba pero al final el proceso lo conseguimos porque sí no pero el mérito el mérito yo te lo doy a ti porque porque yo no tenía ni idea y me lancé al vacío dije voy a confiar en este hombre a ver lo que sale y a ti por confiar en mí claro que sí impresionante pero lo entiendo ahora fíjate bueno pero da igual el cuándo el proceso Peter Brook también dice que muchas veces los actores encontramos el personaje el día antes de estrenar o después de haber estrenado quiero decir que esto no es una regla de tres toda esta exigencia de que todo tiene que estar perfecto y tal pues tiene que ver con el teatro muerto no tiene que ver con que de repente me tengo que rendir a unos condicionantes que no están vivos que pero bueno lo bueno de trabajar con vosotros es que no tenéis esa exigencia del 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 de que tenga que estar bien lo hacemos y lo hacemos con todas nuestras ganas y siempre va a estar bien porque lo hacemos de verdad y con ganas y ese es el mérito familia no quiero alargar mucho más si alguien quiere comentar algo por último si yo quería comentar una cosilla no sé si una especie de reflexión sobre las tres clases la diferencia entre los tres tipos de teatro más que similitudes en la comunidad del AEC encuentro que el foco está puesto en el pueblo en los espectadores o sea los estereotipos son eh cosas eh personajes con los que se pueden identificar los espectadores en en break eh es más la idea o sea el hacerte pensar el el exponer los hechos no no adoctrinar pero sí exponer los hechos para hacer pensar y con eh Peter Brook creo que él está más centrado en la obra en sí o sea en 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 y en la y en la naturalidad o en la realidad es decir que él es es busca el actor adecuado que busca el sitio adecuado para transmitir eh cuál es eh el fondo de su visión de esa obra de teatro por eso el Mahabharata dura cinco horas por ejemplo yo creo que es eh muy significativo ¿no? sí sí estoy muy activo sí pues eso quería sí sí ¿no? está genial el resumen sí yo le añadiría que él que Brook sea se quiere encontrar la parte humana de la obra que utiliza ¿no? aunque sea Hamlet y Hamlet es un príncipe de Dinamarca y son reyes pero de repente se aleja de todo eso porque como veis no van con coronas ni con nada van con ropas normales y nos cuenta la parte humana que hay en esa obra para para con nosotros ¿no? sí sí y eso es sí sí exactamente bueno familia pues ahora sí eh muchísimas gracias es un placer teneros hoy hay mogollón hemos sido un montón de gente algunos se han tenido que ir antes y muy agradecido de que estéis ahí conmigo y que espero que esto sirva la semana que viene más y ya os diré tú quién porque no lo elijo, como veis no quiero hacer un esquema y ceñirme sino que depende de lo que habláis y de lo que vamos desmenuzando, digo, hostia, este autor pega ahora y ya os diré cuál es el próximo ¿vale? Muchísimas gracias A ti, gracias Un beso enorme, buena semana Nos vemos Chao